Tenemos aquí una mujer muy divertida, muy inteligente, porque yo siempre he dicho que para hacer humor hay que ser inteligente, hay que ser brillante. Aquí siempre hemos dicho, todos los que hemos traído de gente que tiene que estar pendiente de lo que está pasando, ser muy analítica como de la vida, de las relaciones, del mundo, del entorno, de todo lo que está ocurriendo. Aquí está Paula Arcila. ¿Cómo estás? La Internacional. Sí, pero me dijiste papeleta cuando entré y me quedó, eso me va a crear un trauma. Yo creo que ya había dejado de ir al psicólogo, voy a tener que empezar a ir. La última que te dejó papeleta fue tu abuelita, y esa niña era una papelita. Y hace muchos años, me quedé sin abuelitas, hace un montón de tiempo. Paula, es un honor tenerte acá, porque además para mí es muy importante que las mujeres, digamos, a relucir en esos papeles que han sido como relegados para nosotras, y que de verdad nosotras también hacemos reír, y que también tenemos ese talento. Cuéntanos, ¿dónde inició, dónde te diste cuenta que tú podías hacer? ¿Cuándo fue la primera payasada? ¿En qué hora de teatro del colegio? No, ni siquiera del colegio mío, yo era como la que me burlaba de, la que se burlaba de mi abuelita. De las visitas, todo eso. De mis tíos, claro, yo los imitaba, les tomaba el pelo mucho. Sí, y recuerdo también que era, yo tendría que como seis añitos. ¿Ustedes recuerdan la mochila azul de... Estaba de Pedrito Fernández. Yo me ponía un sombrero mexicano que había traído una tía, que fue como la que primero salió de, la que atravesó el charco primero, y trajo un sombrero mexicano de México, y yo me ponía el sombrero y cantaba la de la mochila, y ellos abrían la puerta y todos los del barrio me ponían ahí a mirar, entonces ya uno se va creyendo que tiene talentos y tal, y bueno, ahí empezó todo. Pero realmente yo empecé a hacer humor cuando empezaron a burlarse de mí de chiquita, los amiguitos. El bullying fue el... El famoso bullying. El famoso bullying. ¿Por qué se burlaban de ti? Ay, mi hija, por todo, porque era muy feita, muy cortita, porque no tenía papá, no es que los niñitos, yo digo que los niñitos no son crueles, porque los niñitos no nacen siendo crueles, los niñitos repiten lo que los papás en la casa y los adultos dicen. Pero se convierten en crueles. Claro, si no se les ayuda a tiempo, entonces claro, cuando yo vi que se burlaban de mí, yo dije, ¿sabe qué? Yo empecé a hacer los chistes yo misma acerca de mis cosas, y ya cuando ellos venían a burlarse, ya yo tenía el chiste hecho, entonces yo me di cuenta que para mí era una tabla de salvación el humor, pero lo que nunca pensé era que iba a vivir de eso, yo sabía que podría sobrevivir, pero no vivir. Porque además has hecho radio, televisión, eres comunicadora social, estando en los medios, ¿tú en qué momento te das cuenta que vas a vivir del humor? Desde que me llamó Crisanto Alonso Vargas, Vargas Vila hace millones de años, él tenía una obra en el Metropolitano y me invitó para grabar una cosita, pero una cosa muy pequeñita y la hice muy mal, pero bueno, él me dio la oportunidad y me subí. ¿Y te pagó fuera de eso? No, no me pagó, pero bueno, pero ya está. No, pero usted sabe lo que es uno salir a la calle a decir que trabajó con Vargas Vila. Claro, ¿y qué obra fue? ¿Recordás? Yo no me acuerdo, no me acuerdo, es que hace tantos años, pero sí recuerdo que fue la primera vez que me depilaron las cejas, eso lo tengo, pero es que no se me quita. Porque era una niñita, estas feitas y además con esas cejas como mal hechas, bueno, es que en aquella época se usaba, bueno, en otras épocas. Y sí recuerdo que me depilaron las cejas en esa época y tal, y yo a todo el mundo le contaba que había trabajado con Vargas Vila, yo no trabajé nada, yo hice una cosa ahí en el Metropolitano. Y empecé a vivir del humor realmente, realmente en Estados Unidos, trabajando en radio, me empezaron también a llamar para que hiciera libretos de humor para programas de televisión, entonces yo escribía para Zao Gigante, para Charitín, que es una actriz muy, bueno, actriz, cantante, comediante, allá en Estados Unidos, pero la quieren mucho, en Latinoamérica, creo que es más en el Caribe donde la conocen. Y ahí me fui pegando, me fui pegando, hasta que ya escribí mi obra, que se llamó Mis 40. Mis 40, sí. Que la presentaste aquí en Medellín. La presenté aquí, la presenté. ¿Ese fue tu lanzamiento a la estrellata? Sí, a la estrellata, por mentira, sí, a la estrellata. Me fui muy bien con esa obra, muy linda, porque es autobiográfica, porque es que hablar de uno mismo, cuando uno tiene un ego tan grande, fue más fácil, pues lógicamente, porque era mi historia. Y ahí ya empecé como, sí, a ganar platica, pues, lo normal, porque en el teatro tampoco es que gane tanto. Apoyemos el teatro, en el teatro fue un damnificado. Yo tengo una pregunta que me surge con base también en mi historia, ¿cierto? ¿Uno deja de sentir con el paso del tiempo esos nervios tan impresionantes que se sienten en el último segundo cuando ya te toca salir? No. No se dejan de sentir. No, 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 no. Te tengo malas noticias. Malas noticias. Pero la buena noticia es que qué bueno que lo estás sintiendo. O sea, mejor dicho, el día que dejes de sentir eso... Eso te iba a decir, lo que decía Sugar Ray León al boxeador, el día que uno se suba al cuadrilátero sin miedo del contrincante, entregue los guantes y retírese del boxeo. El miedo es que, como una llamita, que hay que controlar para que te caliente, pero que no te queme. ¡Ah! ¡Niñoría, amigo Juan! ¡Niñoría, amigo Juan! Siquiera anotan eso y mañana lo incluye en la obra. Mi querido amigo filósofo Joaquín Pérez. Bueno, ahorita antes de entrar al aire hablábamos de la obra de Carolina que se llama Nadie sabe para quién se baña y tú decías que te gustaba el nombre, que te parecía bacano. ¡Gracioso! Pero cuando uno escucha que una obra se llama Un cambio de mente, también hay muchas cosas que analizar, ¿cierto? Un cambio loco o un cambio de mentalidad o un cambio qué. Ahí que se juega. ¿Qué vamos a ver mañana? Ambas con doble propósito, ¿no? También dice demente pegadito. Con doble propósito. Sí, exactamente. A ver, la premisa pues realmente inicialmente lo que yo pensé fue demente, de demencial, de locura. Sí. Porque yo estaba viviendo en Estados Unidos, por 21 años viví en Miami y trabajaba en Univision Radio, teníamos lo que se puede decir, un buen trabajo, un buen salario, reconocimiento, todas las cosas por las que uno lucha toda la vida, ¿cierto? Y un día dije, ay, no, ya qué pena, llegó ese señor a Jack Trump y como que fueron saliendo, yo no sé de dónde, todos los machistas y racistas como que se fueron empoderando. Penofóbicos. Y yo dije, ¿se acuerdan del video de Thriller de Michael Jackson? Bueno, salieron todos. No, es esto, me sentí rodeada. Yo le dije a mi marido, ay, vámonos, vámonos de aquí. Y me dijo, está loca, fue la primera vez que me dijo loca, me dijo, está loca. Y yo dije, sí, parece una locura. Bueno, porque te dijo loca en serio, antes se lo había dicho charladito. Yo no le creía, pero sí, quizás fue una locura dejarlo todo, pero también me lo llevé todo, o sea, ¿qué tenía yo? Me tenía a mí misma y me llevé. ¿Uno en la empresa? Sí o no. ¿Y para dónde te fuiste? A Madrid. A Madrid. Me fui a Madrid. Sí. Te podías más lejos, te podías ver. Te podías más lejos todavía, sí. Sí, pero con los xenofóbicos más calmados. No, y además que cuando llegué a Madrid, justo como a los cinco meses, cambiaron de gobierno. No sé si ustedes estuvieron pues muy al tanto de lo de la moción de censura, que entonces cambió el gobierno de Rajoy, que eran del PP, en fin. Y cambió y de pronto llegó un gobierno socialista. Y yo dije, ¿pero qué se me está pasando? Sí, me persiguen los problemas, Dios mío. No es el país, soy yo, soy yo, soy yo. ¿A dónde me voy? Y apareció un partido político que se llama Vox, que son unos racistas y son de ultraderecho, una cosa horrible. Ahí fue, no con los socialistas, al contrario. Y yo dije, uy, madre, parece que el problema soy choca, ¿a dónde voy? Pero te fuiste para un mercado complicado también. No sé si los humoristas españoles son muy tensos. Mucho. Muy buenos. Lo que pasa... Y éxito total. Sí. Estamos en tu éxito total al lado de grandes humoristas peleándosela con grandes humoristas y tuvo éxito total. Pero, ¿sabes qué? Que es que yo, como yo no me fui para España con ese propósito, yo me fui a España, a dar un añito ahí sabático, a leer, a estudiar, a conocer gente, a ver teatro, a todas las cosas que uno hace cuando tiene nada que hacer, cuando el marido trabaja, yo dije, me voy a España. Y sin embargo, a medida que iba caminando por las calles y viendo las cosas, cómo cambian, por ejemplo, tonterías, pero para mí eran muy grandes. Yo le decía a mi marido, ah, entonces, para comer, y él era, pero comer, mi amor, es por la tarde. Sí. Cenar es por la noche. Sí. Unas bobaditas, pues, de terminología. Sí, sí, sí. El apartamento, no, el piso. El piso. Ay, acá le dije. Bueno, comer a las 3 de la tarde y cenar a las 10 de la noche. Y decía, ¿qué es esto tan tarde? Yo me quiero acostar a dormir ya. Y apenas íbamos a ir a cenar. Entonces, todo esto lo fui compartiendo en mis redes sociales y como había tanta expectativa, desde Miami, porque me había ido, claro, la gente, ay, ¿cómo le estaría yo a Pablo y todo? Ay, se está muriendo de hambre. Entonces, cuando yo contaba esas cosas. No se está muriendo de hambre, pero come muy tarde, come muy tarde. Come a las 10. Esa como mi acostador, quiere empezar a comer, me baja de peso y todo. Y cuando vi que esas historias a la gente le hicieron gracia, ahí fue donde dije, pues, vamos a escribir este monólogo, a ver qué tal. Pero yo no fui boba, yo no lo estrené en Madrid, yo lo estrené en Maya. Claro, donde ya tenía tu plaza conquistada. Y funcionó muy bien. Y ya cuando llegué a Madrid, ahí sí, les cuento, muchachos, que a mí yo tenía esa boca pastosa, seca de los nervios cuando salí. Claro, era un teatro de 700 butatas, una cosa hermosa, antiguo, uno de los teatros más antiguos y más lindos de Madrid. Y bueno, lo sabrás. En la primera risa uno dice como que, ay. Por fin. Sí, como que ya rompimos el hielo. Sí, te aprecio para allá. Sí, y bueno, y de verdad que ha ido muy bien. Yo no voy a decir, uy, sí, un éxito. No voy a poner a chicanear porque tampoco. Ha ido muy bien, me ha funcionado. ¿Cuántas funciones llevas? Muy poquitas. Yo no tengo la cuenta, pero es que yo empecé el año pasado en Miami. Sí. Y allá en Madrid, yo no creo que haya hecho, no sé, 10, 11 funciones, no recuerdo mucho. Bueno, ahora vamos al grano, vamos a invitar a las personas a que vayan a ver las dos únicas funciones de Medellín. Bueno, voy a estar presentándome entonces. Dos, tres, yo me siento bien, que estoy como, ay, y yo que fui mis 40, yo también fui mis, pero mis 40. Mis 40. Pues a ver, voy a estar dos únicas funciones, viernes y sábado a las 8 de la noche, en el teatro de la Universidad CES, del Poblado, porque hay otra universidad. O sea, es la 10 con la 22, ¿cierto? Eso, eso, ahí, es que me dicen, ay, pero en la de Sabaneta, en Sabaneta no hay teatro. Hay universidad, pero no hay teatro. Exacto. Mucho cuidado. Y yo no me presento en universidad, pues ni siquiera terminé la universidad. Sí te presentaste, pero te volaste. Sí, te volaste. Vendiendo mangueta. Si es que aquí me vengo a presentar, que ya le habíamos dicho que no, no, vengo a presentar mi oral. Así es, del Poblado. 8 de la noche las entradas las pueden encontrar en boletainmano.com, pero me dijeron en el teatro que mañana, a partir de las 10 de la mañana, van a tener ya la taquilla abierta, para que vayan y compren las entradas. Boletainmano.com, pero pueden pasar por el teatro. Vayan acompañaditos, porque no hay donde parquear, sino que bájate, las compraste, vuelve a entrar. Ah, para comprar, sí. Bueno, ahí hay parqueo. Pero para sí, para la función. Ah, sí, para la función, sí, pero para comprar las boletas, no. Y se ahorran los 3 mil dólares, los 3 mil pesos que les cobran de... ¿Cuáles son las redes sociales donde también podemos seguir esta obra? Perdona, tengo un enredo de dólares, dólares, euros, libros, terminaos. No, yo entiendo. Bueno, yo como... Yo como hombre voy, salgo aburrido de la obra, salgo pensando la vida, salgo arrepentido. O sea, la obra es... Depende de qué hombre sea. No, 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 por eso. No es ese hombre que tú ves ahí, es de la canción. No, no, no. No, 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 no. Si tú eres ese hombre, machista, prepotente, rancio, horrible, que le golpea a la mujer o que ni siquiera la golpea, pero psicológicamente la maltrata, estoy muy segura que no le va a gustar para nada. Así que si van... Si usted me está oyendo y usted es así, no vaya. O no, al contrario, vaya. O señora, llévelo, llévelo y crucifíquelo allá. Sí, vaya, vaya para que prenda. Sí, sí, sí. Vaya, por favor, señora, si su marido es así, vaya, llévelo para que aprenda una buena lección a punta de risa. Pero no, mira, yo por ejemplo, ni en mis 40, ni en esta obra, pues como que machacar a los hombres, hablar mal, no, pues no es el propósito. Hay una pullita, hay una cosita, hay una reflexión. Reflexión. Hay una que otra, hay una que otra movita de codos. Sí, a este que no hay que hacerle nada porque ellos solo se encargan de... No, es que no, sabes que no, bueno, ya cuando vayan me dirán, pero a ver, es que yo no tengo problemas con los hombres realmente, tengo problemas con ese tipo de hombres. Bueno, entonces adelántanos por favor un poquito de ese monólogo en cuanto a la demencia y los hombres, ¿qué es lo que tiene ahí entrelajado? Sí, es que no hemos hablado nada de eso, ¿viste? A ver, el tema del cambio de mente y de mentalidad, es que yo desde muy niña, como creo que casi todas las mujeres, no solamente colombianas, latinoamericanas, nos han metido ese cuento en la cabeza de la felicidad siempre dependiendo de un hombre. De una pared. El hombre no tiene la culpa de eso, ¿sí? O sea, yo por eso digo, yo no le echo la culpa a ellos, es que somos todos víctimas del patriarcado, que también le hace mucho daño a ellos. Usted tiene que tener un marido, mi hijita, para que la saque de la casa, para que la sostenga, para que la mantenga, para que la represente, pues como que para que me represente, si es un manager, sí, pero no que me represente nadie. Entonces yo crecí también con esa idea de entrar por la iglesia, vestida de blanco, y ahora ya me doy cuenta que eso no hay necesidad. Pero si hay una autofía. Sí. Sí, va cambiando de vestido el color. Sí, porque yo entro realmente con la intención de casarme, y me encuentro con el juez, y el juez está más bueno que la mentira. El juez es mentira, mentira. Y el juez... El juez es la muerte, hasta que la muerte los separe, y el juez es la muerte. No, no, el juez me hace la pregunta, y mientras yo pienso si me caso o no me caso, ahí empiezo a contar todo acerca del miedo que nos produce a los seres humanos el cambio, el cambio de ciudad, el cambio de pareja, el cambio de trabajo. Uno a veces se queda toda la vida en un mismo trabajo, con los mismos amigos, porque le da miedo, porque cree que está arriesgando mucho, y de pronto lo que está es perdiendo esas oportunidades en la vida. Totalmente. Y yo lo estoy viviendo ahora, pues porque yo dejé todo realmente, yo no tengo carro ya, ni nada, pero tampoco tengo deudas. No tengo trabajo, pero tampoco tengo deudas. Tengo una libertad que me permite venir a Medellín a hacer esto y volver a ir allí. No, y volver a empezar a rejuvenece, uno se vuelve a cargar de energía. Sí, señor. No, todos los que hemos empezado proyectos sabemos que uno... Entonces, finalmente me río, finalmente me río, pero salgo pensando cosas bacanas. Yo creo que sí, yo a nadie le estoy prometiendo que se va a reír, porque eso es lo peor. ¡Venga, que se va a reír! No, 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 yo no sé si se van a reír o no. O sea, la gente le ha dado mucha risa y tal, pero es más como una reflexión. Sí, eso, pues yo no digo, ¡ay, se van a reír! Si no se ríen, le devolvemos la plata. O sea, pero fijo si van a pensar. Ah, no, si no piensan, estamos en la olla, pues. Estamos graves. Sí, pero si van a reír. Ustedes ya saben, entonces la recomendación es para que inicie cosas nuevas. Si usted está casado, termine con su pareja. ¡No! No, no, sabes que yo tengo un podcast y tengo unas redes sociales ahí como potentes en Facebook donde yo hago muchos videos de mujeres que me mandan sus historias de dolor y tal. Y entonces a mí me culpan y me dicen, es que usted lo que hace es exhortar a las mujeres para que se divorcien y usted está promoviendo la lujuria. ¿La lujuria de dónde? ¿Por qué? Yo lo que digo es, si usted no está feliz, inténtelo, claro, uno intenta, pero ¿cuántos intentos, cuántos cuernos le va a poner a usted al mal? Toda la vida. Entonces uno ve gente que se llena la boca, ay, no, es que estamos cumpliendo 25 años de casado, las bodas, ¿de qué es eso? ¿De qué? De Canán, será, no sé, las bodas de plata. Sí, de plata. Pero las bodas de plata con unos cuernos que no pueden ni atravesar la puerta. Perdónenme, yo no estoy de acuerdo con eso, yo me he divorciado ya un par de veces porque no era feliz y yo no estoy promoviendo aquí que la gente se divorcie. No, 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 estamos promoviendo la felicidad. Claro, es un tránsito para pasar más justo. Bueno, miren esta mujer, está a punto de tener 90 mil seguidores. Ay, en Instagram, sí. Están haciendo bien la tarea. Y en Facebook, hoy llegué a 1.230.000. Ay, muy bien. Hoy cumplí, bueno, estoy con ganas de llegar ya a 1.500.000, pero bueno, ahí vamos. Porque es que en Facebook hay una labor muy bonita, yo en Instagram no tengo más para la tomadora de pelo y todo eso, pero el Facebook se me ha convertido como en un lugar de encuentro de las mujeres, se llama Una Reina Sin Medidas, el podcast que tengo. Ah, qué tan bonito el nombre. Es muy bonito, se desprende de un libro que escribí hace un par de años y ahí me escriben mucho las mujeres desahogándose de sus historias, la gente, pues los hombres que se portan mal. Y mira que esta mujer siempre las obras juega con el doble, la doble intención. Sí, sí. Es una reina sin medidas, 90, 60, 90, pero sin medidas de, sin límites. Totalmente. Y el Miss 40, que soy Miss de reina, pero como yo nunca tuve pues así como las, nada para reina, entonces... Pero si te han coronado un par de veces, ¡Un par de rato! Mi amor, no lo puedes contar. Sí, porque aquí en Medellín además que... Me refería a con un sacerdote al frente, pues porque dice que te has pasado... No, y ni eso, porque ni con sacerdote has ido, pues no ha faltado, y no que me case Elvis en Las Vegas nomás. Pero todas las mujeres somos unas reinas con medidas y medidas. Yo me coroné como Miss 40, porque aquí en Medellín, pues como hay mujeres tan hermosas y tan reinas. Yo digo, es que todas somos reinas de alguna manera. Claro, claro. Sin coronas y medidas. Las redes sociales, me habías dicho, arroba paularsila en Instagram y en Twitter, y bueno, paularsila fans en Facebook. No hemos hablado de un tema, tu familia en Medellín. Hay divinos todos, claro. Estás con ellos, tenés tus papás, tus mamás, tu hermano, tu hijo acá. Yo creo que esa es una de las razones por la que ella decide presentar su doble en Colombia y precisamente en Medellín para poder visitar... Mira, 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 ¡Hola, hola, hola! ¿Sabes qué? Es que es muy... ¿Y a quién tenés aquí? A todo el mundo. Sí. Mis tíos, Alonso, Rubén, Chocalo, Julio, El Mono, Armando, que todos han trabajado pues en los medios, de mi tío con el que empecé pues en la radio, Aloncito, Alonso Arcila, y toda mi familia, mi mamá, mis hermanos, todo el mundo está aquí. Tengo una tía en Miami y unos primos en Boston, de resto aquí están todo el mundo. Oye, ¿y por qué dijiste de último lo de Alonso Arcila? Yo no sabía. ¿Cómo así que de último? ¿Tú eres sobrina? Claro. Ah, no tenía ni idea. Sí, sí, yo soy sobrina de mi tío, no había... Yo soy sobrina de mi tío. Claro, yo empecé en Habitantes de la Noche hace... Yo tenía 17, claro. Ah, qué golazo. Es que yo era de todo ese combito, claro, era como de estas groupie losers que se la pasaba metía en Veracruz Estéreo, con tu hermano, con Diego Ramírez, con Doni Miranda. La nueva soy yo, pues. No, porque tú eres de otra edad, mi amor. La nueva soy yo. Tú eres... Pero ahí va, en unos añitos les alegraremos mis cuarenta. No, pero le falta mucho, por favor. Claro, entonces mi tío, y decías eso, y es verdad, yo me fui hace tantos años, y para mí mi sueño siempre allá, mientras recogía flores, vendía vipers, se hacía todas las vainas que no le toca hacer cuando me va de aquí. Yo decía, yo quiero regresar a Medellín, pero yo quiero regresar con algo lindo y mostrarle a mi familia que valió la pena, que cuando me fui, te dijeron, esta en un mes está aquí otra vez llorando. Y bueno, ya ha pasado 20, dos años. No le tiendan la cama, no le tiendan la cama. Sí. Y estas fotitos de dónde. Ah, del Instagram, que le gusta a uno siempre, vea, bendecida, bendecida de Fortunada. Ay, no jodas. Paula, Arcila, y esta foto es bacanísima, te cuento. Mamá de Pedro, esposa de Juan. Sí, sí, sí. Esa foto la saqué el día mundial de la no violencia. Y me encanta tu color de labios en esa foto. Claro, porque ese es el único morado que uno debe aceptar en la vida. Ah, mira, que no, Este no me ha apuntado sin dedar. Ella sabe para dónde va. No, no, es que yo tuve mis morados, mi amor. Sabe escribir. Yo tuve mi maltratadorcito. Sí, sí, sí. Sabe escribir, sabe hablar, sabe representar, sabe transmitir. Nos hace reír, reflexiona. Muy bacano. Paula Arcila, mañana y el sábado. Entonces estaremos en el Teatro del CES. En la 10A. En el Poblado, Pila. No es en Sabaneta, es en la Universidad del CES del Teatro, la Universidad del CES del Poblado. Usted puede pasar a partir de las 10 de la mañana para comprar sus boletas en la taquilla o también la puede comprar a través de... BoletaEnMano.com desde ya. Y muchos éxitos este fin de semana también. ¿Cómo es que dicen ustedes? Mucha mer. Mucha mer. ¿Se puede decir? ¡Claro! ¡Muchas mierdas! He escuchado cosas peores, sí. Mandales. ¡Lleva! Pongamote a trabajar. Ah, bueno, no, primero. ¡Maricatura! ¡Sí, mi amor! ¡Quieres esa boca! ¡Me quedé sin boca! ¡Con toda la sonrisa que necesitaba! Gracias, mi amor. ¡Ay, qué cosa tan divina! De eso se trata. Gracias. A mandíbula batiente. Un punto de encuentro, aquí nos vemos.